Soy Juan Ignacio Carballo, atleta de la selección argentina de atletismo, especialista en lanzamiento de bala y estudiante de la Universidad Nacional de Río Cuarto, del profesorado de Educación Física. Yo nací en Villa General Belgrano. Llegué al atletismo desde el colegio. En el colegio empecé, digamos, con los torneos intercolegiales y esas cosas, y de a poquito, bueno, me fui especializando y cuando me vine a vivir solo me dediqué, digamos, a esto. El objeto de realidad es una pulsera que me regaló mi hermana en un momento en el que, bueno, no la estábamos pasando muy bien, me acuerdo. Y ella era chica, bueno, los dos éramos chicos, pero ella era más chiquita que yo. Y vino un día con la pulsera, una pulsera que dice mi nombre. Y me la dio y se fue, después de ahí yo no la vi más. O sea, fue el último momento en el que nosotros vivimos juntos en la misma casa, porque ellos después se mudaron a San Luis. Mi vieja había conseguido un trabajo allá. Por ahí extrañaba a mi hermana o extrañaba ver a mi familia juntas, porque después de ahí no la vi nunca más. Entonces, como que la pulsera esa me recuerda a eso y la llevo a los torneos para no sentirme solo, digamos, para sentir que mi familia está conmigo, por ejemplo. En la mayoría de los torneos importantes los llevé siempre. Fue compañero en el Mundial de Italia, bueno, en los campeonatos nacionales siempre, en el Sudamericano de Lima este año también. Siempre, siempre en todos lados la tengo. Esta ha sido la historia de mi pulsera. ¡Gracias!